Estoy haciendo una inyección de vitaminas en STF de filorga mediante la técnica NAPACH que es dejar microdepositos muy superficiales y luego hacer que el propio ácido hialurónico y las vitaminas del producto se introduzcan por los orificios que vamos dejando en el tejido hacemos que el propio producto se introduzca la piel la tiene la paciente muy preparada porque previamente se la hemos limpiado en profundidad ahora en la arruguita un poquito más marcada que tiene por ejemplo aquí alrededor de los ojos le hacemos un depósito en forma de pápula para que ayude a mejorar más este tipo de arruga y la parte final del tratamiento consiste en un depósito más profundo dejando a nivel de dermis profunda el producto a fin de que nos dé una estimulación del colágeno entonces este producto según la técnica que utilicemos conseguimos varios efectos con él gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video